¡Oh, qué chulo! ¡Mira los palos! ¡Qué bonito! ¡Qué chulo! ¡Qué salido! ¡Ay, qué le abre! ¡Qué alegría! A la derecha. ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Mira qué! ¡Ave, el paracaidazo! ¡Ay, aquí! ¡Ay, aquí! ¡Aquí, aquí! Para mí está realizando una meta de cuatro lanzamientos diarios. La primera campana que va a la tierra La primera zona preparada y en un dispositivo electrónico colocado encima de una consuleta La primera campana permitía que explique si caía en flagra en alguna Se podría caer, pero igual que se ponen siempre en contra viento La primera campana es un avance Y si tomáramos con el viento cola Se añadiría la ventana, lo que tendría falta mucho más el parámetro Mientras... Tierra los dos paralelistas No ha de idea, no ha de idea Se me está saliendo de presupuesto elicista, a ver Se me da la posición que le dan Si se me da la posición Es un trato de tapaventa Es un trato de tapaventa Es una camparta Como en la cena de Eduardo Mira Eduardo con su cena Se sigue peligroso Llevan algo ahí colgado Se sigue peligroso Llevan algo ahí colgado Le dan al fin de algo de la patrulla No, es que hay algunos tiros No me voy a dar Los tiros que están cừstenidos Se han quedado sin un tornillo Un tiro vamos a ver ¿Qué hace? Luis, ¿tú estás viendo a aquel con la bandera a España? ¿Dos paracaídas enganchados? ¿Sabes que ha sismado todo ese? ¿Ve? Está cayendo en barrena. Qué guapo. Hay que hacerlo ya que la banderera produce... ...y acelera mucho más la toma que la del maracallista. Si no hicieras el giro, esto tomaría bastante más tarde que el maracallista con la bandera nacional. Claro, es decir, que se ha enganchado en barrena, ha empezado a caer en barrena para llegar antes de la bandera. Dios mío, qué pedazo de bandera, por Dios. Manipa Billa, yo también lo sé que tengo que ponerme en barrio. Que tienen una gran opção de las calles de compañías de Jornal. Tienen las calles de la banda y de las calles que yo digo. Ya pasa a esto, no hay alguna cosa que le cubre. ¡Feliz diálogo de Jornal! ¡Feliz diálogo de Jornal. ¡Feliz diálogo de Jornal. ¡Feliz diálogo de Jornal.